Y para ti Vitorito, lindo de la vida y la mug ¿Cómo te lo pasas en el establo? Ya no Pero bueno, estás perdiendo un poquito la fe, la esperanza Porque te andas ahí como que revolcando con gente que maliciosa No se me junta con gente malonguera porque no se enferma El irte del lado de la gente negativa, de que no hay dinero y la situación Y que el país y eso, bueno, eso te enferma Pero usted no entra en esos conflictos Habla de que hay que depurarse, hay que quitarse esas malas cosas Hay que ponerse un limón en la bolsa Anda trayendo un escapulario casi casi ¿Para qué le quitemos esas tepocatas? Y mi buenas rastrellas, estás con una luna en negatividad Negándote todo, las oportunidades Pero usted échale ganas, Vitorito Tan chulo, tan vicioso Que sale del establo y sale para ganar No para que me lo linchen Cuidado con esas cosas Anda bajonado de energía, póngase de ejercicio No te preocupes, ocupa tu tiempo en cosas divertidas, espontáneas Haz cosas que te gusten y trata de estar en esta semana muy, pero muy relajado Porque vas a estar corriendo de un lado o del otro El establo muy agitado Y cuidado con que a veces nos andamos distrayendo y preocupándonos por cosas que no valen la pena Entonces, no te preocupes, ocúpate Ocupa tu tiempo en cosas que quieres, en tu físico y en tu energía Cuidado con que la gente se te ponga y se te pegue en estas víboras y te apocatas rastreras Para que en esta semana, mi chulo, mi vicioso y mi linda De mi Torito Alcances el triunfo Y lo que usted quiere para ti ¡Mi Toro!